Los camagüellanos en ofensiva hidráulica. En este minuto la provincia está severamente afectada por la sequía. Tanto el llenado total de la provincia, que está a un 24,9%, como el de abasto de la población, que está a un 31,9%. Expertos y directivos coinciden en que el descenso de las reservas hídricas, subterráneas y superficiales, tiene como causa principal los bajos niveles de lluvia reportados en Camagüey en el último quinquenio. Se buscan alternativas, especialmente para la ciudad cabecera. Estamos concentrando todos los esfuerzos en el balse máximo, que tiene hoy 53 millones de metros cúbicos, una cobertura de prácticamente un año, y que ya está sometida a un proceso inversionista muy fuerte. Tiene instaladas las bombas. En el balance anual del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, realizado este jueves, se informó que la dirección del país aprobó la asignación de recursos financieros y materiales para acelerar la ejecución del proyecto en la presa máximo. Se aprobó un monto financiero en MLC para adquirir, sobre todo, cables de control y equipamiento eléctrico que necesitamos para resolver definitivamente los primeros tres motores. Esta estación, debo aclarar, tiene cinco posiciones de bombeo y dos de reserva, que continuaremos trabajando con la misma intensidad con que se ha trabajado hasta ahora. Otras zonas de la provincia camagüeyana también son centro de inversiones ante los déficits en el abasto. Ya Santa Cruz del Sur, el tema Punta San Juan, que abastece a tres comunidades de las aguas, ahí hicimos una conductora en prácticamente una semana, se montó el equipo de bombeo, y hoy estamos, se buscó una nueva fuente, que se montó la bomba, y hoy se está montando otra bomba en Punta San Juan para mejorar el abasto hacia esta comunidad. Proyecciones inversionistas en el sector hidráulico 2023 en Camagüey, obras que buscan aumentar la disponibilidad del recurso hídrico. En estos tiempos hay que actuar como nos enseñó el creador de la voluntad hidráulica. Hay que ir de frente a los problemas, trabajar sin descanso, y sobre todo hacer el papel que nos topa como servidores públicos. Y ahí están los esfuerzos de nuestros trabajadores. En el país, más de 453.000 cubanas y cubanos están afectados por el déficit en el abasto. Al compararse estas cifras con las de la semana anterior, el número de población afectada a nivel nacional crece en más de 61.000 personas en lo fundamental de las provincias de Camagüey, Guantánamo, Santiago de Cuba y La Habana. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.